El día de hoy amigos andamos en un lugar muy interesante que queremos compartir con ustedes Estamos en las cercanías de la comunidad de Felipe Ángeles Antes el barranco amigos En un bonito lugar con bellos paisajes Conocido como la boquilla amigos Aquí se le conoce como la boquilla Aquí en temporada de lluvias amigos se pone precioso el río amigos Estamos en plena seca, estamos en mayo Y pues obvio la verdad es que no hay agua pero En temporada de lluvias se pone muy bonito Y el motivo de andar el día de hoy acá amigos es porque queremos compartir Aquí unos interesantes lugares sobre todo Alguna piedra por ahí que tiene tallas Y también una cueva amigos El lugar de por si pues la verdad es que está precioso Son como unas barrancas a los dos lados del arroyo, del río Y pues bonito Vamos a conocer lo que les hablo Unas piedras que tienen algunas marcas Y una cueva muy interesante Gracias por suscribirse a nuestro canal de YouTube amigos Ahí poco a poco Vamos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas Miren esta piedra Esta piedra tiene marcas Marcas Grandes Son como Rayas miren Bueno por ahí no se estorba Ese arbolito Pero si ustedes se fijan Todas las rayas van hacia abajo Y así se le conoce esta piedra como La piedra de las rayas Y está Pues aquí en el mero arroyo En el mero río Vamos a Conocer más del lugar amigos El lugar de por si está bonito Les decía Miren Aquí en la piedra de las rayas Las rayas están ahí por la parte de arriba Por ese costado parejo Y aquí le pusieron Un cristo Un cristo pintado Ahí Algún artista vino y hizo eso La piedra desde arriba amigos Hacia abajo Hasta la parte de abajo Debe de tener algunos 5 a 6 metros Está grande Toda esta barranca amigos Está precioso Por eso le dicen aquí la boquilla Porque A los dos costados está Están las barrancas Vamos a Remostrarles la cueva Y gracias por suscribirse A nuestro canal de youtube Amigos Ténganos un poco de paciencia Desde hoy Desde Felipe Ángeles Antes del barranco Bueno aquí en las cercanías Es un lugar bonito amigos Aquí en las aguas Ojalá Y Puedamos regresar En temporada de lluvias Para mostrarles Que belleza de lugar Amigos Si tratamos En pleno mayo Entonces pues obvio está Está seco Pero Aquí se pone muy bonito Y pues nosotros Sigamos haciendo Videos Contenido Para ustedes Amigos Y aquí Todos estos arbolitos Son por los sauces Inclusive por allí Todavía hay agua Se pone Se pone bonito Aquí en temporada de lluvias Es otra piedra Gigante Me imagino Que se caen De por acá arriba Miren Ustedes checan Los nopales Que están allá arriba Pues se dan cuenta Del tamaño De esta piedra Está enorme Es bonito Conocer nuestras Zacatecas En muchos lugares Muy interesantes Que bueno Pues obvio No conocemos Todo Pero Poco a poco La La llevamos Miren por aquí Algunos enamorados Pusieron Lisbeth Y Valentina Dice ahí Pues creo que eso También está bien Amigos Porque eso es Rayan acá Las piedras Mejor Tiene algo Que decirle Alguien Dígaselo Personalmente No ande rayando Las piedras Bueno Vamos a Mostrarles La cueva Es algo Es algo Es algo Profundo Amigos La verdad Es que Si lo es Y aquí Pues al pie De estas piedras Miren De estas piedras Enormes Ya pueden ver El nopalito Miren Eso les da Una idea Del tamaño De las piedras Y aquí Al pie Amigos Está una Cueva Miren La verdad Es que Es algo Profunda Vamos a Tratar De De bajar Un poquito De hecho Como que Hay escalones Miren Ahí se ven Como que Ellos Conocitos Para abajo Y cabe Uno de pie Amigo Vamos a Bajar Aquí Con cuidadito A ver Si no Nos caemos Todo Sea Para mostrarles A ustedes Para que Traemos Una Lámpara Vamos A caminar Les digo Aquí cabe Uno de pie Está Interesante No sé Qué Sería Aquí De hecho Hay muchas Moscas De esas Que se Ocultan En lo oscuro En las cuevas Y la gente Deja basura Esto es como Un caracol Amigos Gira Y gira Alrededor Miren Ahí vamos Ahí vamos Está algo Grande No crean Que está Y va girando Y va girando Debe de tener Obvio No nos vamos A meter Hasta el fondo Amigos Porque Considero Que está Peligroso Miren Va girando Ahí va No sé Aquí Qué sacarían Porque aquí Podemos ver En la pared Donde Le pegaban Con la herramienta Con el cincel Con las barras Y No nos vamos A meter más Amigos Miren Esto gira Y gira Gira Para abajo Pero no nos vamos A arriesgar A meternos Porque puede estar Peligroso Y la gente No deja De tirar basura Entonces Vamos a salirnos Para afuera Allí hasta Donde Les mostramos Ahorita Amigos Desde allí Desde la entrada Debe de tener Algunos 25 30 metros Tal vez Amigos Es algo Es algo Grande Entonces Para abajo Sigue Pero no nos vamos A arriesgar A meternos Miren Lo que les decía De De los escaloncitos Aquí cálgo de pie Estoy parado Vamos a salir Disculpen Que si Se escucha Uno agitado Amigos Si nos metimos Como cerca De 30 metros A esta cueva Y al parecer Hay varias Hay varias Aquí sobre Sobre este bonito Lugar Que le Que le conocen Como la boquilla El lugar Está impresionante Ojalá Y luego Vengamos a grabar En temporada De lluvias Para ustedes Amigos Pues son lugares De nuestro Bello Zacatecas Miren Aquí se quedó La cueva Ahí está Les decía Entramos de pie Miren Ahí está Las piedras Enormes Allá con el Lopalito Se dan la idea Miren Lo alto Que están Es un lugar Bonito Gracias por Suscribirse A nuestro Canal De verdad No tenemos Con que pagarle Ay perdón Si me Escucho agitado Pero Pues acabamos De subir Allí La cueva Coméntenme Amigos Invítenos A lugares Interesantes Que ustedes Conozcan Que a lo mejor Mucha gente No sabe Y podemos Ir a grabar Como no Esto es parte De De nuestro Trabajo Miren Que bonito Lugar Imagínense La temporada De lluvias Aquí se pone Precioso Precioso Porque Este 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 rollo O este río Baja con mucha agua Amigos Esta agua Viene desde Por allá Desde Si no me equivoco Desde parte De sombrerete En acá De Francisco Inmadero De De ese rumbo De la sierra Entonces Valdría la pena Venir a grabarles Aquí En Temporada De lluvias Aquí es un lugar Donde hay muchas Muchos Búhos Lechuzas Gatos Monteses Inclusive Jabalí Es un lugar Interesante Y Pues aquí Donde se escondan Hay muchos Muchas Cuevas En En El arroyo Y Pues bonito Nuestros Zacatecas Dicía Ténganos Un poco De paciencia Hoy Desde La boquilla Cercas De la comunidad De Felipe Ángeles Antes El barranco Les saluda Su amigo Mero Puente Ahí estamos Amigos Saludos Cercas ¡Gracias!